Yo soy tan bero, yo te lloraré, yo estoy seguro que no me gusta, es realmente skillet Bro, ¿me puedes regalar el pase? What? Uy, ya miren, si ganamos esta partida yo les regalo el pase de Elite a los tres, ¿qué les parece? ¡Qué ofertón! ¡Ah! 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 Se cancela todo Buena, buena cracks, bueno de igual manera les voy a cumplir con mandarles un regalito la verdad, se pararon muy duro ¿Qué es lo que lesats de réglenme del semana? ¡Quéoso! ¿Qué es lo que nos lanzó? ¡Gracias!